Música Bueno chicos, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos en una nueva entrega de esta serie de vídeos en las que vamos a intentar enseñaros cómo podéis montar y pintar vuestras miniaturas para jugar, ¿de acuerdo? No pretendáis que en estos vídeos os enseñe grandes técnicas ni cómo quedar, cómo puedan quedar vuestras miniaturas de lujo para concurso, porque no es el fin que tienen estos vídeos, sino simplemente que podáis jugar con unas miniaturas pues lo más atractivas posibles dentro del ámbito del juego, ¿no? O sea, de que vuestra principal función es jugar con las miniaturas y no pintarlas y presentarlas a un concurso. Bueno, como ya os dije, vamos a seguir pues con el Warcore, que es la miniatura que hemos elegido para estos primeros vídeos, ¿vale? Que ya pues dejamos algunas indicaciones de cómo limpiarla y de cómo pegarla, ¿vale? Ya la tenemos limpia y preparada pues para ponerla en la base. Entonces, como sabréis, muchas miniaturas pues vienen con una pestaña debajo para poder colocarlas sobre una ranura que trae la peana. Infinity ya en las últimas series de peanas que ha lanzado, esa ranura también la tiene, pero la tiene tapada. La tenéis que cortar con el cúter para poder utilizarla si lo queréis. Entonces, nosotros no la vamos a utilizar, por eso le quitamos esa pestaña que tiene la miniatura por debajo, porque lo que vamos a hacer es montarla encima, ¿vale? Vamos a hacerle una pequeña peana y vamos a colocarla encima. O sea, vamos a utilizar pues o vamos a hacer la misma serie de pasos que si pues compráis una peana. Por ejemplo, Custom Mipple, que se dedica a hacer contadores y peáis sobre peanas, ¿vale? Para que peguéis sobre vuestra peana original con texturas y tal, que quedan muy guay. Pues vaya, son las últimas que está utilizando Ángel Giraldez en su... Cada vez que pinto una de las miniaturas de Infinity. Son las peanas estas de Custom Mipple. Pues serán los mismos pasos, lo que pasa que yo, bueno, pues me voy a hacer la mía propia. Y la vamos a hacer pues con restos de PVC, ¿vale? PVC que ya sabéis que podéis comprar en Plastcraft Games o si en vuestro barrio pues hay algún mayorista que os lo venda. Que no suele ser sencillo, pues podéis intentar encontrarlo. Pero Plastcraft Games pues nos vende láminas de PVC con las que podemos hacer la peana que os voy a indicar. Y aparte os las vende incluso texturizadas, ¿vale? Texturizadas para ya tener simplemente que recortarla y pegarla y listo. Nosotros vamos a utilizar este PVC para crear nuestra peana para nuestro Warcon. Pues bueno, lo que vamos a utilizar va a ser PVC. Vale, ya tengo una peana que texturicé pues como de calle para otra miniatura que al final me sobró y vamos a reutilizarla, ¿vale? Para no tener que volver a hacer este tallado. Esto ya tenemos un vídeo en el que ya os indicamos cómo lo hicimos paso a paso, ¿vale? Os pondré un enlace por aquí para que podáis ver cómo podéis tallar vosotros mismos. Aunque como ya os he dicho antes, si no tenéis tiempo y queréis un resultado pues más profesional, rápido y económico, os repito que Plastcraft Games tienen planchas de estas en las que tenéis un montón de texturas que os pueden servir para montar vuestras miniaturas. ¿Cómo se acopla esto a una peana? Bueno, pues imaginar que esto es una plancha grande de Plastcraft. La forma más sencilla es poner la textura boca abajo y pegarle directamente la peana encima. Vamos a suponer que fuera esto la plancha, pues vamos a coger algunas peanas que tenemos aquí. Y pues lo suyo sería que pegáramos todas las peanas que necesitásemos, pues juntitas, lo suficientemente juntas, pero para aprovecharla para el material, pero dejando hueco para después poder cortar, ¿vale? Esta es la forma más rápida y más sencilla de pegarlo, porque si intentáis recortarla de forma cuadrada o redonda, según la peana que tengáis, al final seguro que os vayáis a dejar algún pequeño filo que va a afear un poco el resultado. Así que lo más sencillo es primero pegarlo y después recortarlo. ¿Cómo los vamos a hacer? Pues vamos a hacerlo sobre esta matilar que ya tenemos preparado para que veáis cómo podríais hacerlo y cómo sería el resultado. Bueno, pues lo que vamos a hacer, como veis aquí, hemos aplicado un poco de pegamento sobre la peana y ahora lo que vamos a hacer es acoplarlo aquí. La pegamos aquí. Y esta sería nuestra peana para nuestro Warcore. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, deberemos de dejarlo que seque un poco, porque si no, esto no va a pegar nunca. Pero bueno, vamos a ir indicándoles. ¿Cómo deberíamos de quitar este PVC sobrante de la peana? Pues simplemente tal como los estáis viendo aquí. Y ahora lo que tendríamos que hacer es ir cortando. Poco a poco. Y ajustándonos a la peana. Vamos a ajustándonos a la peana y vamos recortando todo el material sobrante. Así. Y poco a poco lo que obtenemos es un círculo perfecto sobre la peana. Sin tener que estar haciendo cálculos, ni dibujos, ni historias. Esto es lo más rápido. Vale, vamos a dejarlo porque todavía no está totalmente seco y al final nos va a salir un churro. Vale. Vamos a dejar que seque un poco más. Pero como veis, este es el método. Incluso una vez que terminemos, si queremos, fijaos como ya va quedando redonda. Podemos incluso lijar un poco por el borde para así tener una peana totalmente redonda y ajustada a la peana que tenemos debajo. Bueno, mientras se va secando, o ahora terminamos de cortarla, vamos a ver cómo podemos poner nuestra miniatura sobre la peana. Le hemos quitado ya el soporte que tenía. Y si nosotros simplemente la pegamos, vamos a tener un resultado bastante regular. Ya que en este caso la superficie es muy, muy pequeña ya que es simplemente la parte delante del pie. Pero bueno, para esto hay pequeños trucos. Cuando tenemos la miniatura así y queremos pegarla sobre una de estas peanas, ya sea esta que hemos hecho nosotros o que la compréis en cualquiera de los fabricantes que hay, pues lo que tenemos que hacer es utilizar el taladro manual, que es este que tenemos aquí, que es una broca de un milímetro aquí, para añadir un perno a la figura y clavarlo en la peana que vamos a utilizar. Esto nos dará una fijación mucho más estable y que va a permitir que la miniatura no se caiga de la peana que estamos usando. En este caso, y ya que solo es la parte delante del pie la que va pegada, hacer un agujero aquí es totalmente imposible, ya que saldría por encima del empeine allá al momento. Así que lo que vamos a hacer es un pequeño truco y es hacer el agujero en dirección a la pierna, que aunque el talón va a estar al aire, lo que vamos a hacer es hacer un pequeño escalón donde apoyar el talón y así que no se vea el perno que vamos a introducir por aquí. Así que nada, con un poquito de cuidado apuntamos hacia la pierna y con este taladro manual de un milímetro pasamos a hacer el agujero. Si la posición de la miniatura es más normal y tiene los dos pies pegados al suelo, pues bueno, seguramente no tendréis que hacer este truco de hacer un pequeño escalón para que no se vea el perno. Pero además también con un solo perno que le pongamos a la miniatura suele ser suficiente para que esta no se despegue de la base. Aunque tenga los dos pies pegados al suelo, no es necesario que hagamos dos pernos, o que le pongamos dos pernos a la miniatura, ya que con uno simplemente se va a mantener. Bueno, pues aquí estamos, a ver que llevamos, ya llevamos más que suficiente, y ahora lo que vamos a hacer es introducir un perno dentro de este agujero. ¿Qué vamos a utilizar como perno? Bueno, pues aquí tenemos, vamos a utilizar un clip, un clip de hojas, esto que para aguantar las hojas, de tamaño medio, vale, aquí tenemos un resto, que lo que vamos a hacer es enderezarlo un poco, bueno, para no perder tiempo vamos a cortar, vale, y lo que vamos a hacer es introducir por el agujero que hemos hecho, para ver lo que necesitamos, vamos a ayudarnos con el alicate de corte para no forzar demasiado la figura y al final que tengamos algún percance, vale, y le dejaremos pues 3 o 4 milímetros, vale, y haremos, o incluso más, porque va un escalón, vamos a dejar un poco más, y cortamos el sobrante, vale, como veis aquí tenemos el perno que vamos a clavar sobre la peana para que nuestra figura no se mueva, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a terminar de cortar esto y a continuación vamos a clavar nuestra miniatura aquí. Bueno, pues ya tenemos totalmente redonda nuestra peana, aquí tenemos un sobrante de PVC que va a ser el que vamos a colocar sobre la peana para simular una acera, sobre la cual vamos a meter el perno para que no se vea, para que parezca que nuestro warcore está bajando la acera y disimular el perno que le hemos colocado a la altura del tobillo, vale. Así que lo que vamos a hacer es ver más o menos dónde vamos a colocarlo para a continuación poner la acera, vamos a colocar por aquí, vale, por aquí, entonces la acera la vamos a colocar hasta aquí y ahí va a ser donde vamos a pegarlo, así que nada, vamos a aplicar un poco de pegamento. Bueno, ya hemos pegado esto aquí encima, vamos a hacer el agujero con... el taladro manual, así, y ahora antes de pegarlo vamos a darle a este borde del acero un poco con esta lija para que no quede el borde tan duro, antes de pegar la mini. Vale, y ahora lo que vamos a hacer pues es ver cómo quedaría la mini aquí, aquí metida. Vamos a... así, exactamente, vale. Esta es la idea, bueno, todavía tenemos que recortar. Vamos a ver si se ve bien. Veis cómo hemos disimulado el perno, vale. Que hemos puesto aquí. Lo veis, solo apoyaba la punta y para disimular que está el perno detrás, pues hemos hecho este escalón. ¿Dónde? Vamos a ponerlo otra vez. ¿Dónde? Pues ahora mismo, así puesto, no se ve absolutamente nada el perno y parece que está pues bajando la acera nuestro huarco. Bueno, vamos a cortar este sobrante, exactamente de la misma manera que hemos hecho antes, que hemos hecho antes con la textura de piedra. Vamos a quitar los trozos estos más grandes. Y a continuación vamos a ir acercándonos un poco, poco a poco. Esta es, pues como ya os comentaba antes, la forma pues más rápida de pegar texturas sobre, sobre todo cuando son texturas grandes, más grandes que la peana, pues la forma más rápida de obtener un resultado pues lo más homogéneo a la peana del material que estáis utilizando. En nuestro caso, pues como ya os hemos comentado antes, pues PVC de Plastcraft Games, son estas planchas que estamos usando, pues no tienen textura, bueno, hemos tenido que crear la textura nosotros, pero tienen peanas texturizadas que vendrían genial para esto. Bueno, como veis aquí, aquí tenemos la peana. Y ahora pues simplemente vamos a colocar nuestro huarco encima y ya lo tendremos listo, pues para comenzar a pintarlo. Así que nada, vamos a sacar el perno, vamos a darle un poco de pegamento. Por último, os recuerdo que para estas miniaturas siempre uso pegamento en gel del octite, pues por lo que os comenté ya en el otro vídeo, porque no solo es un pegamento de calidad, sino que además es un pegamento que rellena huecos y que no se mueve, no chorrea por la figura. Así que para mí, para estas miniaturas que suelen tener piezas un poco más pequeñas, es fundamental usar este tipo de pegamento. Para otras cosas, pues quizás otros pegamentos más económicos puedan venir bien, pero para esto no. Pues bueno, vamos a pegarlo y listo. Bueno chicos, pues como veis es muy fácil haceros vuestra propia peana para vuestras miniaturas, así como adaptar planchas que ya vienen texturizadas pues para poder utilizarlas. El pineado, que es como se llama esta técnica de introducir el perno dentro de la miniatura, es básico para que las miniaturas se queden estables dentro o sobre la peana. Y bueno, en este caso solo hemos utilizado el pineado para colocar la figura sobre la peana, pero a veces cuando la figura es muy grande, en el caso de Infinity, pues los dos Warriors o un Tag o algo así, pues a veces es interesante realizar esa misma técnica sobre pues alguna de sus piezas. Eso ya lo veremos en otra ocasión, ahora mismo solo hemos visto este pineado para sostener la miniatura encima de la peana y para que podáis usar pues eso, peanas de marcas que son más atrayentes que una peana simple de las que podemos tener dentro de la caja de las miniaturas. Así que nada, ya tenemos la miniatura preparada y lista para empezar con la pintura, así que el siguiente vídeo ya sabéis, comenzamos a pintar nuestro WarCore. Así que nada, os esperamos aquí en el canal de Miniaturas y WarGames para seguir viendo cómo pintamos este WarCore de Infinity. Hasta la próxima. ¡Gracias!